A raíz de los huracanes Manuel e Ingrid, el Presidente de la República puso en marcha el Plan Nuevo Guerrero, con el objetivo no solo de reconstruir lo dañado, sino de mejorar la infraestructura, la vivienda y las condiciones de los guerrerenses. Este año el Gobierno de la República realizó una inversión de 37 mil millones de pesos, única en la historia de Guerrero, que se ha ejercido con múltiples acciones, entre las que destacan por su impacto inmediato las siguientes. Se han reconstruido y mejorado ya carreteras, puentes y caminos, y además se continúa con otros trabajos de rehabilitación que se concluirán este mismo año. Se han realizado acciones de dragado de cinco tramos en canales de lagunas costeras y limpieza de playas, además de que se ha incrementado el servicio de agua potable en las principales ciudades y recuperamos cauces de ríos. En materia de vivienda, los guerrerenses se han visto beneficiados con la reconstrucción, reubicación y edificación de más de 4 mil nuevas casas que ya han sido entregadas, así como con la entrega de más de 3 mil tarjetas para reparaciones de daños menores. En educación, se realizaron 393 acciones de reconstrucción, reubicación, reparación de planteles y dotación de mobiliario, al tiempo que se instalaron escuelas desarmables provisionales para que ningún niño o niña pierda clases. Se han rehabilitado, sustituido o reubicado 24 centros de salud y se trabaja en la construcción de tres nuevos hospitales. Junto con la población, se han instalado 760 comedores comunitarios en los que desayunan y comen niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o en lactancia, beneficiando a más de 92 mil personas. En las regiones de la montaña y Costa Chica, se ha brindado un importante apoyo alimentario entregando de manera directa a las familias maíz, frijol, arroz y sal. Y con el programa Abriendo Caminos, se entregaron paquetes de maquinaria a municipios para la apertura de caminos de terracería dañados en la montaña de Guerrero. Así también, se pusieron en marcha unidades móviles de salud para la atención de la población indígena. Además, en Tlapa de Comonfort se construye la Ciudad de las Mujeres, que atenderá de manera integral a niñas y mujeres de los municipios de la montaña, que son los más pobres de México. Con objetivos cumplidos y las acciones específicas que se concluirán este año, el Gobierno de la República reafirma su compromiso para mejorar la economía del Estado, beneficiar directamente a su población y establecer las bases de un nuevo guerrero en paz y con prosperidad. Mover a México, Gobierno de la República.